Gracias, presidenta. Señorías, el Real Decreto 26 de 2020 se centra en una serie de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID en los ámbitos del transporte y la vivienda. A nuestro entender, un decreto necesario con medidas imprescindibles para garantizar desde el Estado el funcionamiento de los sistemas de transportes y la viabilidad de las empresas de este sector. La pandemia de la COVID y la crisis posterior han puesto de relieve un hecho sustancial que en Teruel conocemos muy bien. Es que los sistemas de transporte son esenciales en la sociedad del siglo XXI. Vivimos en la era de la conectividad, de la movilidad, donde la accesibilidad es un factor determinante para el desarrollo de un territorio, de un barrio, de una ciudad o de una provincia. Perú es una provincia aislada por las carencias de infraestructuras de transportes terrestres y por un raquítico sistema de transporte público por carretera y por ferrocarril. El transporte público de viajeros en la España vaciada está soportado casi exclusivamente por líneas de autobús, que dado su reducido número de usuarios necesitan el apoyo de diversas administraciones, tanto la estatal como la autonómica, para que tengan un correcto mantenimiento. Hay que diseñar modelos de transporte flexible, adaptados a una demanda baja, pero absolutamente imprescindible. No podemos dejar aislados ni pueblos ni comarcas porque no sea rentable la conectividad. Con la nueva normalidad será necesario recuperar, pero sobre todo modernizar estos sistemas de transporte. Pongo, por ejemplo, tres casos que nos afectan directamente. La línea de autobús que une Teruel con Madrid, pasando por Molina de Aragón, Molina de Aragón en la otra a Guadalajara, es una línea que tenía dos servicios diarios, solo dos servicios diarios en una provincia que no conecta, que no tiene conexión directa por ferrocarril con Madrid. Esos dos servicios diarios se han visto reducidos solo a uno y, además, con un horario que va a ser prácticamente inservible. Entendemos que así se aísla una provincia como la nuestra y se aísla el señorío de Molina, un territorio especialmente olvidado de la España vaciada. Del mismo modo, la línea que sucede, que conecta Teruel con el Rincón de Ademud, Rincón de Ademud, patria de la Comunidad Valenciana, pero que en sanidad depende por proximidad geográfica de Teruel, la línea Casas Bajas-Teruel, que usaban todos los usuarios para ir a la atención médica, es una línea que ha sido suprimida totalmente, quedándole solo un servicio que tienen que acogerse en la línea que une Cuenca con Teruel, que tiene unos horarios y, curiosamente, solo es un autobús de ida, uno de vuelta, que cuando el que va llega a Teruel, el que vuelve está saliendo, con lo cual no pueden tampoco usarlo para atender sus servicios médicos. Son pequeños detalles que hacen la vida posible en todos estos territorios, especialmente en este caso en el Rincón de Ademud y en Teruel. Y por qué no hablar ya del servicio ferroviario que disponemos en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, una línea ferroviaria con solo tres servicios de pasajeros que, aunque se repongan, serán, obviamente, insuficientes. No conocemos, puede que exista, pero no conocemos que las tercera y quinta ciudades más importantes de un país, como Zaragoza y Valencia, estén peor conectadas que en este caso, tanto por ferrocarril como por autobús. Las dos grandes ciudades españolas que apenas tienen tres conexiones diarias en horarios que parecen decididos para alejar al consumidor final o al cliente. Creemos que hay que darles también a esos trayectos de largo recorrido que no solo sean unir Zaragoza con Valencia, sino recuperar los que había y aquellos de largo recorrido que unían, por ejemplo, el País Vasco con Alicante o con Murcia. Creemos que eso es apostar por vertebrar el territorio español y apostar por que el ferrocarril sirva realmente como elemento de desarrollo en estos territorios olvidados. Muchas gracias. Muchas gracias.